Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y os grabo este vídeo porque es lo que me hubiese gustado a mí ver hace años que alguien me lo hubiese dicho, alguien me lo hubiese al menos contado, así que aquí estoy para contaros algo y algo que además yo creo que este año y pico que llevamos con este tema de la pandemia se ha acentuado ¿Por qué? Mirad, veo mucha gente de mi edad y cada vez más gente que se está planteando si realmente la tarea que hace, el trabajo que desempeña, es algo que le gusta, le motiva, si lo que estudió a día de hoy lo está usando, si realmente lo que estudió le gustó, si se esperaba otro tipo de trabajo, otras condiciones, otras oportunidades, etc. Y es que a pesar de este año y pico que llevamos muy excepcional por el tema de la pandemia, creo que a veces somos muy conformistas, ¿vale? Nos conformamos con, bueno, con que entre un dinerito a final de mes y pueda ir tirando... Digo, mirad, ¿sabéis la de veces? Y esto no es bromas, la de veces que me han preguntado por redes sociales. Oye Luis, mira, quiero estudiar esto pero porque realmente quiero saber si tiene salidas o no. A ver, no digo que no sea importante, obviamente uno trabaja para ganar dinero, para permitirse sus caprichos, sus viajes, sus... Pero la prioridad número uno es algo que te tiene que gustar a tope. O sea, te tiene que apasionar, te tiene que mover algo por dentro. No podemos estudiar algo, pues sencillamente por un rendimiento económico. Eso para mí es el mayor de los errores. Y sinceramente, no podemos permitirnos no dar nuestra mejor versión, sea lo que sea y con lo que sea. Mirad, está genial, yo creo que estudiar algo, probarlo, ir haciendo, aprendiendo. Pero también es totalmente normal a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, tus gustos van cambiando. Vas viendo que, bueno, pues mira, este tema me gusta pero... ¿Y por qué no probar esto? ¿Y por qué no formarme en esto, no? Yo, mirad, os voy a contar una cosa y es que muchas empresas a día de hoy, obviamente cuando ponen los requisitos para lo que buscan de empleado, obviamente hay unos estudios. Pero es que muchas veces la gente de recursos humanos no solo se centra en el tema de esos estudios, sino que sencillamente por el mero hecho de haber estudiado, tú has dedicado unos años, has dedicado una formación, has dedicado un esfuerzo, has empleado mucha buena parte de tu tiempo en sacar eso adelante y realmente es lo que valoran. Es decir, el esfuerzo en... no te va a venir de que hayas estudiado... Bueno, vamos a ver, si quieres ser ingeniero de coches, pues obviamente vas a tener que hacer algo de ingeniería, algo relacionado con el tema. Si has hecho veterinaria, pues bueno, no sé, a lo mejor le puedes cuidar al Chihuahua o a Max Verstappen, pero no es ese el objetivo. Con el tema de los estudios, al final todo el tiempo que has empleado es un aprendizaje. Tomáoslo como tal, no como algo final o algo decisivo, sino como un aprendizaje que va, a medida que pasa el tiempo, va mejorando y tú vas conociendo más cosas sobre ese tema. Y mirad, os daré dos ejemplos antes, antes de entrar ya de lleno y seguir contándoos cosas con esto de los estudios. Las empresas a día de hoy, mirad, hay muchas que obviamente se requieren unos estudios para ciertos puestos, pero muchas veces se está contratando a la gente con estudios, pero no porque haya sido de ese estudio, sino porque saben que esa persona ha dedicado años de esfuerzo, de dedicación, de estudio, en sacar eso adelante. Esto es como mirad, el otro día, yo bueno, fui deportista de élite hasta los 18 años y hasta el día de hoy yo sigo haciendo mucho deporte, no en alta competición, pero sí sigo muy metido en el tema. Y hablando con un amigo mío, que sigue siendo deportista de élite, me decía, es que mira, la competitividad, el esfuerzo que nosotros dedicamos como deportistas, luego a la hora de buscar un trabajo fuera incluso del mundo del deporte, es algo que se valora, las empresas lo valoran. Y no porque tú hayas hecho una marca mejor o peor en una prueba o en un deporte, haya sido mejor o peor, no, 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 sencillamente porque has sido una persona competitiva, has sido una persona constante, has tenido que luchar, has tenido que entrenar, el día que te gusta, el que no, el que te apetece, el que tienes ganas, el día que estás súper motivado y el día que dices, me importa todo tres pares de pimientos. Así que, meteoslo muy bien en la cabeza, la gente no os va a pagar por lo que hacéis muchas veces, sino por lo que sabéis y por el tiempo que habéis empleado en algo. Cuando contratáis a un fotógrafo, no le estáis pagando por apretar un botón, le estáis pagando por todo el conocimiento y la formación y la experiencia y las horas de trabajo que lleva detrás. Cuando contratáis a un músico para una celebración, para un evento, para una boda, no estáis pagando al pianista que te toque una horita, porque el pianista sabe tocarle al piano, claro, pero no le estás pagando por esa hora, le estás pagando algo proporcional a toda la formación que lleva esa persona, esos años que lleva estudiando horas y horas de piano, ¿de acuerdo? Que no se os olvide, te pagan por lo que sabes y por lo que has estudiado y por lo que te has formado, no por lo que haces en ese momento. Y el otro ejemplo, y muy breve, esto es como el tema de los estudios, que yo os digo que es un continuo aprendizaje, esto es como decir, mira, he visto esta ciudad, me quedo aquí a vivir, es mi ciudad favorita. ¿Usted ya ha viajado por el mundo? ¿Usted ha visto todas las ciudades que hay? Claro, el desconocimiento da esto, lo que ves, lo que conoces, lo que te gusta, pero es que de repente te vas a la otra punta del mundo y dices, hostia, pero si no había descubierto yo Nueva York, quiero experimentar esta ciudad, quiero vivirla, quiero trabajarla, ¿vale? Pues esto pasa lo mismo con los estudios, cuando tú conoces unas ciertas cosas, pues tú te decantas por unas cosas. Y aquí voy a hacer una reflexión, porque yo creo que todos de inicio estamos infectados, y lo digo con todo el cariño del mundo, por muchas cosas a la hora de decidir nuestros estudios. Cuando nosotros tenemos 16, 17, 15, 18, que ya nos tenemos que decidir, parece que nos tenemos que decidir, que no tiene por qué ser así, pero parece que está como lo socialmente aceptado, ¿vale? Tenemos que estudiar una carrera universitaria, ¿no? Entonces, claro, cada persona está infectada por la opinión de los padres, por su situación económica, por la ciudad en la que vive, por los recursos que tiene. Es decir, hay muchos factores que no nos paramos a pensar. Y yo lo digo con todo el cariño del mundo, mirad, yo empecé a estudiar una ingeniería, y yo reconozco que es algo que yo empecé a hacer, porque realmente me gustan los coches, pero en gran parte infectado, y lo digo con todo el amor del mundo, por mis padres, ¿vale? Luis, tienes que hacer una carrera porque tal, porque te va a dar salida, este... Y es verdad, sí, es verdad. Pero la situación que tenían nuestros padres no es la que hay a día de hoy, bajo mi punto de vista, ¿eh? Ojo que al final todo este vídeo es una reflexión, una opinión personal, pero que creo que está bastante fundamentada en ciertas cosas. Y es que yo creo que, por ejemplo, en la escuela tú estudias muchas asignaturas, y las tienes que aprobar, no vas a ser siempre bueno en todas, obviamente. Pero es que tanto tus padres como en la escuela tampoco te dan, yo creo, todas las herramientas como para realmente experimentar y ver aquello que realmente te gusta, ¿vale? Es verdad que con 17, 16, 18 todavía eres un chaval, y todavía vas a cambiar tus gustos mucho, pero no te han dado todas las herramientas, ¿vale? Como para realmente saber qué hago. Yo, por ejemplo, lo que os digo, un ejemplo, yo hice la ingeniería un poco por descarte. Me gustaban los animales, veterinaria ya, pero veterinaria no sé si me veo. Bueno, pues, INEF, la de deporte, lo que es ahora, no sé cómo se llama, la de, bueno, la carrera de actividad física y de deporte. Ya, pero toda la vida en el mundo del deporte y tal, tiene poca salida. Bueno, pues no, pues tampoco. Bueno, pues ingeniería, como me gustan los coches. ¿Qué pasa? Sí, con 18 años te gustan los coches, pero es que a medida que han pasado los años, ves que yo a lo mejor como ingeniero no es un trabajo que me apasione como tal, el trabajo de ingeniero, o por lo menos la parte que he ido conociendo, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, pero es que a mí me gusta comunicar, me gusta crear un contenido, me gusta transmitir esos conocimientos de ingeniería a otras personas, me gusta transmitir cosas de los coches, que es lo que realmente me apasiona. Ah, pues voy a juntar el mundo de la ingeniería con el mundo de los vídeos. Ah, vale, pero es que también me gusta interactuar con la gente, crear experiencias para la gente. Ah, pues mira, aparte de la ingeniería y juntar los vídeos, vamos a hacer pequeñas experiencias, eventos, pequeñas películas, ¿vale? Es decir, en esta vida todo evoluciona. Y lo que en su momento te gustaba, te estudiaste y te formaste, no pasa nada si luego quieres cambiar o formarte en otra cosa. Lo de atrás no es una pérdida de tiempo. Ojo, ninguna, ninguna, al contrario, es una formación, es un tiempo que has dedicado y algo que le puede sacar potencial para aquello siguiente a lo que te quieres formar. Cambiar de gustos no es sinónimo de fallar, sino de evolucionar. Y si no, esperad al final del vídeo que os he preparado una frase que creo que os va a gustar mucho. Mirad, a mí hay una cosa que me gusta mucho como aproximación, que es lo que llaman, no sé si realmente se llama así, pero yo la llamo azul, ¿vale? Que es una mezcla entre lo que se te da bien y lo que te gusta hacer. Es decir, yo creo que con esas dos partes tenéis un punto de inicio para realmente daros cuenta de qué queréis estudiar o en lo que queréis formaros, ¿vale? Lo que está claro es que lo que hagáis, como bien os decía al principio, lo tenéis que hacer por pasión, por devoción, porque os gusta. Y no pasa nada si lo que en un momento os gustaba os ha ido dejando de gustar, ¿de acuerdo? Esto os lo he dicho ya como tres veces, pero es que para mí es súper, súper importante. No es una pérdida de tiempo, es una constante evolución y aprendizaje. En resumen, no te estanques, no te apalanques, no seas conformista, sé siempre curioso, mantén ese punto siempre de querer aprender, de querer mejorar, de si algo no te gusta, cambiarlo. Has estudiado algo, estás trabajando de ello y has descubierto que no te genera apatía, te genera... Oye, pelea, cambia eso, haz otra cosa. Arriesga un poquito, no te asustes si tienes que cambiar, no pasa nada si toda la vida has estado cortando el pelo, no pasa nada si de repente lo que te gusta es la gastronomía y la cocina de alto diseño. Pues fórmate, compagínalo, que si te gusta te aseguro que vas a encontrar la manera y el tiempo de hacerlo, ¿vale? Y si tus dos pasiones son la peluquería y la cocina, ya veréis como al final encontraréis un concepto en el que mientras le cortan a uno el pelo, el otro le está preparando un manjar para cuando termine de tener el pelo súper guay, se siente y coma una comida de la hostia. Es decir, los conceptos al final se pueden mezclar. Está entre comillas todo inventado y también entre comillas no hay nada. Hay muchas cosas que podéis vosotros innovar, disfrutar y crear. Así que para terminar el vídeo os voy a leer la frase porque no quiero que se me olvide nada, la preparé con todo el cariño para vosotros, que yo creo que es una frase que os puede dar mucha energía y os puede dejar las cosas muy claras. Así que atentos, ¿vale? Dice, cambiar de opinión no significa ser hipócrita, es decir, ser un mentiroso. Significa madurar, ver las cosas de diferente manera y descubrir que tus gustos van cambiando. Hipócrita es cambiar de opinión porque alguien te lo ha impuesto. Si es por ti mismo, chapó, porque es hora de quitarse el sombrero. Así que, vida solo hay una, hay que hacer lo que nos apasione, lo que nos mueva algo por dentro, lo que nos ponga como un cohete. Así que muchísimo ánimo con vuestros estudios, con lo que queráis hacer y a disfrutar. Y a aprender y a ser los mejores en lo que lo hagamos. Un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego!